¡Carto, Carto! ¡Muy bien! ¡Carto, Carto! ¡Hijo de la vida! ¡Carranca! ¡A punto que se ha engasado! ¡Carto, Carto! ¡Dálelo, déjame! ¡Carto, Carto! ¡Dálelo, déjame! ¡Ah! 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 ¡Vierga! ¡Sí los tocó, güey! ¡Carranca, boludo! ¡No me tocó, güey! ¡Y! ¡Solvague! ¿Quién? ¡Solvague! ¡Carranca! ¡Solvague! 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 ¡Entra! ¡Ah! ¡Ja! ¡Ja! ¡Tad! ¡Está bien! ¡No subimos! ¡Buenas! ¡Para pasar! ¡Bon Rick! ¡Acá.